¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¿Quieres una papa, perro? ¿Quieres una papa? ¿Te gusta la papa? No, no le gusta la papa Bueno, continuamos en donde lo dejamos, en el episodio anterior en donde fuimos Si fue en el capítulo pasado, si, ¿no? Fuimos a una expedición al Nether, ¿para qué? Para buscar una lágrima de gas, una perla de Nether Para buscar una lágrima de gas y no la encontramos, no No, no salió por ningún lado, por ningún lado Entonces, dije, voy a conseguirla yo fuera de cámaras Y la cosa es que, si la conseguí, pero, pero estuvo complicado, ¿eh? Escuché varios gas, pero no los encontraba hasta que por fin encontré unos cuantos Y les pude disparar y obtuve dos lágrimas de gas Bueno, esa parte ya está hecha Además de eso, nos quedan un montón de cosas que hacer Por ejemplo, ¿se acuerdan lo del sigilo, no? Para eso queríamos la lágrima de gas, de hecho, porque se supone que ocupamos esto Ocupamos esto Ocupamos esto Y esto ¿Esto? No, bueno, no estoy seguro si esto A ver, ahorita checo Que ya se me olvidó, aquí está, miren Es este El sello del aire Para esto vamos a ocupar plumas Ocupamos esta, la pizarra reforzada Ocupamos la lágrima de gas Que ya la tenemos Y necesito un orbe Pero la cosa es que yo nada más tengo el orbe rojo Que lo hice con un diamante Y no funciona Puedo hacer este Pero requiere una esmeralda Y yo no tengo esmeraldas Así que voy a tener que hacer este Que es el azul Que ocupa un bloque de oro Lo cual me sobra a mí el oro El asunto, aquí el único problema es que ocupa El altar de sangre a tier 3 Y yo lo tengo en tier 2 Por eso precisamente Tengo también Estas que son runas de sangre Para subir el altar A tier 3 Vamos a dormirnos Porque si no me van a querer secuestrar ahí Mientras estoy haciendo mis asuntos En el altar de sangre Me van a secuestrar Y no quiero Yo me voy a echar una papa Seguro que no quieres, perro Una papa Es bien saludable No quieres, bueno Una papa horneada Yomi, yomi, yomi Yomi, yomi, yomi Por cierto, también mi armadura Está toda desgastada La tengo que reparar antes de salir Porque digo No vaya a ser que se rompa Así de la nada ¿Cuánto necesito para repararla? A ver Costo de la reparación 11 Oh, bueno No sale muy caro reparar esta 8 Wow Sale mucho más barato Reparar estas Que repararlas Las otras ¿Se dan cuenta? A ver 2, 4, 6 9, 11 Ahí está Ponemos esta Reparar Bien Completamente Esta cosa sale como 27 De experiencia Repararla No manchen ¿Por qué cuesta tanto? Me están estafando Yo siento como que me estafan ¿No? Me quieren quitar mi experiencia A lo menso A ver Ponemos los pantalones Reparar Y listo ¿Cuánto piden las botitas? Que si les falta 19 Ve Ve nada más Que estafa Tan grande 19 de experiencia Por reparar unas mendigas botitas Ahí va 18 19 Ahí va Ponemos esto Listo Reparadas Ya, se acabó Basta de reparaciones Por el día de hoy Bueno, eso espero Digo, no sé si ahorita nos veamos involucrados en una batalla Que haga que se desgaste mi armadura otra vez Y que tenga que volverla a reparar Tier 2 A ver, ¿cómo subo esto a Tier 2? Quiero pensar Quiero pensar Y es solamente como que una suposición Que para subir esta cosa Para subir esta cosa a Tier 2 Voy a tener que Aplicar De hecho, creo que necesito quitar este Sí, creo que tengo que quitarlos Todos estos Para Para poderlo subir a Tier 2 No sé Es que siento que Que tengo que hacer como una pirámide ¿No? O sea, ¿se acuerdan cómo es lo del Lo del Wither, por ejemplo? Eh, para hacer el faro Lo tienes que hacer como en una especie de pirámide Creo que esto es igual Hay que hacerlo como pirámide Para subirlo a Tier 2 Porque no creo que sea Nada más poner uno alrededor del otro Y ya La verdad Vamos a poner aquí, aquí, aquí Bien Bien A ver si me alcanzan Si no me alcanzan Pues no pasa de que volvamos a hacer Unos cuantos Pero yo creo que sí, eh Yo creo que sí me van a alcanzar Eh, aquí tendría que poner pasto Creo Vamos a ver si funciona Si no funciona Lo hacemos de otra manera Y ni Pepe Y ni Pepe Así 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 Y con esto Debería poner mi altar de sangre Aquí arriba Aquí está El altar de sangre Y ya debería ser Tier 3 ¿Cómo lo sé? No sé A ver Necesito esta cosa Este Le doy clic derecho Y dice que es Tier 2 No me lleva Ok Después de un duro Y exhaustivo estudio Ahora ya sé Cómo se hace esta situación Miren Aquí tengo unas tres lámparas Tengo que hacer Una más Así Así mero Así mero Vamos a guardar El polvo que queda de sobra Vamos a llevarnos algún material Miren Tengo esto Ladrillos de piedra Eh Cincelados Me gustan Me gustan Me los voy a llevar Para hacer mi altar de sangre Tier 3 De nivel 3 Está más complejo De lo que yo esperaba Yo pensé que nada más Era hacerlo como una pirámide Como un altar cualquiera Pero ya me doy cuenta Que no Si está Si tiene su Su pequeñísimo chiste Miren Es algo así Este En realidad No No es necesario Simplemente Lo pongo y lo quito Ah caray Ahí me faltó uno Como por qué Como por qué Me faltó uno ahí A ver ponlo Ahí está Bien Quitas este Bien Y luego Tenemos que hacer Cuatro columnas Cuatro columnas Acá Esta es la última Y ya que tenemos Las cuatro columnas Lo único que tenemos que hacer Es poner En la parte de arriba Una lámpara De estas No sé No sé si realmente Sea necesario Digo Creo que sí Creo que sí Es parte de la guía De De Blood Magic Así que creo que así funciona Vamos a revisarlo Con este Por favor dime que ya es tier 3 Sí ¡Wa! Tier 3 Mi altar de sangre Qué bárbara mamá Deberías estar orgullosa de mí Ahora Lo único que necesitamos Es el bloque de oro Para poderlo Convertir en En el orbe En el orbe azul Bueno la situación es esta Ya lo intenté hacer Con el bloque de oro Al parecer El altar de sangre Todavía no puede contener Suficiente sangre Como para convertir El bloque de oro En orbe azul Parece que necesita 25 mil De sangre Para transformarse Y el altar solamente Puede contener 10 mil Lo cual Me está rompiendo La cabeza Definitivamente No voy a alcanzar Así que voy a hacer Lo siguiente Voy a ir a la aldea Sirve que checo Cómo está mi hija A ver si no se buggeó O algo Digo Puedo tener La mala suerte De que se haya quedado Buggeada O algo por el estilo Vamos a darle una revisada Digo Nada pierdo Vamos a checar Cómo está Bulma A ver si sigue viva Si sigue viva Qué bueno Qué bueno Bulma El único problema aquí El único Y mi hija Aquí está Aquí está mi hija Está todo chueco Cómo Porque creo que es por culpa De esto no A ver Ahí está mi hija Ahí está mi hija La voy a poner Aquí Creo que ya se quedó Buggeada No sé por qué Pero tengo el presentimiento De que en ningún momento Me ha dicho que ya creció O tal vez tengo que estar aquí Yo no sé La verdad Cómo funcione esto Puede que tenga que estar Hola Ejército de cubitos locos Puede que tenga que estar aquí Para hacer las cosas No sé Yo vine a comerciar Con la gente Para ver quién de ellos Me da una esmeralda No Ella quiere esmeraldas Está en la misma situación Que yo Tú Trueque Ella Me da Me cambia por trigo esmeralda Ay ¿De veras? No pues está bueno Porque trigo aquí tengo Me da la casualidad De que aquí tengo Un montón de trigo Entonces Me viene de maravilla Me viene de Archirrequeterre Contra maravilla Llevamos todo esto Y nos debe alcanzar Por lo menos Para una esmeralda Es todo lo que pido No pido demasiado Una esmeralda Y ya Con eso me doy por servido Vamos a agarrar Todo el trigo que se pueda ¿Cuánto pidió? Veintitantos ¿No? Creo que todavía no me alcanza Creo que pidió veintisiete Y tengo veinticuatro Así que por si las moscas Y por si las cosas Mareadoras estas Vamos a Vamos a llevarnos esto Esto también Esto Y esto ¿Se cayó uno al agua? Creo que no Creo que estamos bien Espérense caballos Espérense No se pongan locos Ya algún día Volverán a salir En un capítulo Ustedes ¿Qué hubo? Se está lagueando esto Ustedes relájense Las cosas Se van con calma Se van con calma Y con tranquilidad Ahora si Trueque Ah de hecho Era veintiuno Mira Ahí está Mi esmeralda Es todo lo que pedía Es todo lo que yo necesitaba Mi hija Al parecer jamás va a crecer Porque no lo sé La verdad No tengo ni la menor idea Pero siempre tengo La mala suerte De que La mala suerte De que se buguea Y al parecer Hoy va a suceder Exactamente lo mismo Se va a quedar Se va a quedar bugueada Se me hace que lo que está maldito Es el nombre ¿No? Siempre que le pongo Le blanca a una hija Se queda bugueada ¿Por qué? ¿Por qué dioses de Epsilon? ¿Por qué me odian tanto? ¿Por qué me detestan Con todo su corazón? Bueno Por lo menos No tuve que gastarme Mis diamantes Yo iba con toda la intención De gastar diamante Cuidado No te pases No te pases De sacrificio Epsilon Porque puedes terminar Sufriendo mucho ¿Cuánto llevamos? 1.800 Ok El truco está En dejar que se cargue Toda la vida Y Empezar a meterle así ¿No? Porque creo que si le meto Así de poquito en poquito Uy casi me mato Si le meto de poquito No también funciona Meterle de poquito en poquito También funciona Miren ahí van dos Ahí va uno más Cuidado Ahí va otro más Y si va subiendo bastante ¿No? 5.000 Creo que con la esmeralda Lo único que necesito Son 5.000 5.000 de sangre Y es suficiente Llevamos 1.600 Faltan unos más Y listo 5.000 Es exactamente Lo que ocupamos Ponemos la esmeralda Y esos 5.000 Tienen que ser suficientes Para que se transforme Rápido Rápido Hay que hacer el ritual De transformación Para ver si me dan Mi sigilo del aire Mi sigilo del aire Mi sigilo del aire Mi sigilo del aire Mi sigilo Si estás convirtiéndote O no cosa Si Va 3.000 Ah pues esto se va a tardar Un ratito Entonces Esto se va a tardar Un ratito Vamos a dejarlo ahí Que haga sus cosas Con calma Digo yo cuando voy al baño No me gusta que me estén presionando Y yo siento que poner la gema Digo la esmeralda Ahí es como si La sentaras a hacer del baño ¿No? No quiere que la presiones Quiere tomarse su tiempo Para que todo salga Como debe salir Tengo aquí unas cosas Que tengo que dejar Este pastito Lo dejamos Esta tierra La dejamos Este trigo Lo dejamos Que no estaría nada mal Llevarme más trigo Para cambiarlo Por más cosas Runas de sangre La dejo por acá La bandera del nether Hay que ponerla Definitivamente ¿Por qué tengo dos dagas? No sé Tengo dos cuchillos De sacrificio Y no tengo Ni la menor idea De por qué Pero Mi bandera del nether Yo la voy a poner De este lado Ok No sé por qué Se buggeó la vida No sé si se fijaron Pero en un capítulo Anterior Pasó exactamente Lo mismo Ah ya se transformó Mira Pasó exactamente lo mismo Me bajó de 22 de vida A 20 Y cuando inicié El siguiente capítulo De Epsilon Al abrir Minecraft Otra vez Se habían puesto Los 22 No sé si sea un bug O por qué carambas De pronto baja Y de pronto vuelve a subir Pero de la nada Se buggea Ya no necesito Mi daga esta Ya solamente requiero Esto Esto Las plumas Vamos a sacar La lágrima Una lágrima De De Ghast Y unas plumas Que las tengo Por aquí Aquí Bien Ahora Esto es así Orbe abajo Esto arriba Esto aquí Y las plumas A los lados Y tenemos Esta cosa Que se llama El sello del aire ¿Para qué sirve? Epsilon Ahorita les voy a enseñar Tranquilos Relájense No se desesperen Que las cosas Van con calma Y con tranquilidad Chequenles No, de hecho Si son veteranos En el canal Saben para qué sirven No hay necesidad De explicarles Pero de todos modos Ahorita les muestro Relajaos Relajaos Voy a comer Voy a comer Porque No se si pueda Si pueda ¿Cómo se dice esto? Si pueda volar Tanto como antes Lo hacía Por la situación No, pues si Mira Que buena Puedo volar Todo lo que yo quiera Que bárbaro Está buenísimo A ver Voy a bajar por aquí Voy a bajar por Me matare Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Miren No me mato No me mato Soy inmortal Soy invencible Nadie puede Contra mi Nada más Puedo volar Infinitamente Creo Que esto amerita Que vayamos A la aldea Oye Ah no Ya si le aprieto Muchas veces Si me empieza a matar Así que La cosa es Apretarle despacito ¿No? Uno y uno Uno y uno Así calmado Bien Relajado Porque si le empiezo A apretar muchas veces Entonces Si me mato Así que vámonos Tranquilos Vean Mi pantalón Mi De este Peto Y mis botas Todavía siguen Sin sufrir ningún daño Y eso que acabo De darme dos caídas Dos caídas Bastante feas Ok La cosa está así Tenemos el sigilo del aire En el nether También logré conseguir Estas cosas Que se llaman Runa de Wither Y sirven para craftear Un arco Un arco de Wither Que es mejor Que el mío No lo sé Pero Voy a craftearlo Para la colección Arco de Wither De hecho creo que aquí dice Miren Max Ranged Damage Aplis Wither Effect Consume Holy Arrows O sea No consume Flechas Normales Necesito fabricar Holy Arrows Para poder utilizar Este arco Es de los que necesitan Esas Esas flechas Después vamos a hacer De esas Pero tengo que conseguir Un mejor arco Que este La verdad No me siento convencido De que sea mejor Que el Blazing Bow Ahorita por lo pronto Me voy a quedar Con el Blazing Bow Y nada más También En Rancho Alegre Dejamos unas cosas pendientes De hecho Vámonos volando A Rancho Alegre Quiero ver Cuanto me tardo Si me voy volando Y que pasa Si me desplazo Volando Digo Hay pájaros Y toda la cosa Pero no sé Si me puedan secuestrar Mientras estoy volando Sería muy loco Que me pescaran Mientras vuelo Ve Y me muevo rápido Me muevo rápido 300 metros Es mucho mejor Que ir corriendo O sea No me refiero a Obviamente es mejor Porque vas en línea recta Pero me refiero a Que voy más rápido Que si corriera Es más Creo que ni en caballo Iría tan rápido Ya llegamos a Rancho Alegre Como si nada Hasta la aldea Podríamos llegar Mis botas Siguen sin desgastarse Wow Wow Cada vez soy más poderoso Cada vez más poderoso De tantas muertes Que tuvimos al inicio Y ahora soy poderoso Pero Sigue habiendo mobs Que pueden asesinarme De unos cuantos golpes Así que hay que tener cuidado ¿Dónde los dejé? Creo que se quedaron cocinando ¿No? Sí Aquí están Yo vine por estos Yo vine por estos Porque recuerden Que estas cosas Sirven para hacer Wow Una espada Que tiene 14 de daño Me gusta Ember Sword Sirve para hacer Armadura también Pero la armadura No tiene gran cantidad De resistencia Magic Mending Compound Compound ¿Qué es esto? No lo sé Pero yo quiero ver Las herramientas Un pico Creo que la armadura En realidad Tiene la misma cantidad De defensa Que llevo ahorita Conmigo Pero obviamente Mi armadura Que tengo Me da Ciertos atributos Que la verdad No estoy dispuesto A cambiar El infernal bow Creo que hace lo mismo Que mi Sí mira Pone a los enemigos En fuego Hace lo mismo Que mi blazing bow No hubo necesidad De conseguir esto ¿Qué más? Nada más útil Metal top No sé qué es eso Filtration system ¿Sistema de filtración? ¿De veras? ¿Filtración de qué? Oye Hay varias cosas aquí Que hay que aprender A utilizar En mending table Mending table ¿Eso para qué será? Tengo curiosidad Futsal bonus Millie Attackers Get set On fire Si te ataca Alguien Así cuerpo a cuerpo Se incendia Lo pones Que se incendie Órale Esta espada se ve chida Pero nada más Tiene siete de daño Así que no vale la pena Deals Blablabla Blablabla To flaming enemies El casco De hecho para hacer Esta armadura Se tiene que combinar Con limonite O se tiene que combinar Con jade Para poder hacer Estas armaduras Bueno Yo creo que me voy A craftear esta espada Digo la mía tenía trece Esta tiene catorce La armadura No creo que sea necesario Craftearla La verdad Porque No la voy a utilizar Digo para que Primero las espadas Y ya después Hacemos colección De armaduras Ahorita por lo pronto Esta originalmente Ahorita tiene Diecinueve punto veinticinco De daño Pero es por la cosa esta De que De que esta encantada Tiene afilado Afilado cinco Que es lo que le aumenta El daño Vamos a ver Que pasa con esta Si le pongo afilado cinco Chequen Tiene catorce de daño Afilado Cuanta experiencia Necesitaré Para subirle Afilado A ver Vamos a secar Un buen cacho Yo creo que con Unos Catorce Diecisiete De experiencia Sería más que suficiente Para encantarla Afilado cinco No Afilado cuatro Requiere veinte de experiencia Bueno Vamos a encantarla con esto Y miren Ya con eso Tiene diecinueve De daño Ya casi Le alcanza Si le pongo el afilado cinco Seguramente Seguramente Va a rebasar A la mía Vamos a llevarnos Once de experiencia A ver si con esto basta A ver si con esto basta Lo ponemos Y Ah miren Exactamente Le atiné Y con esto Encantar Y tenemos Veinte punto Veinticinco De Mi nueva espada Están ustedes Contemplando Mi nueva espada Lo que no sé Si esta espada Incendia a los enemigos Digo Si incendia a los enemigos No lo revisé bien Pero si los incendia No Porque aquí diría Si incendiara a los enemigos Creo que aquí lo diría Bueno vamos a checarle Vamos a matar a alguien Mira hay unos comerciantes Acuérdense que hay comerciantes Que me venden cosas Muy buenas Este nada más Vende un zurrón Magic repair dust Que creo que es para reparar Las armas Ahí veo un cabeza de waffle No sé que No sé que está haciendo ahí Pero hay un cabeza de waffle De aquel lado Y vamos a checar Esta espada Necesito un enemigo Para ver si se pone on fire Tú Bájale Bájale Necesito ver si te pones on fire No se pone on fire Pero De que le hago mucho daño Le hago mucho daño Bueno me la quedo Me la quedo definitivamente Vamos a terminar de encantarla Pero yo creo que en la casa De todos modos ya venimos Por el Emberstone Que era lo que Por lo que yo venía A Rancho Alegre Ya que lo tengo Vámonos a la casa Simple Y feliz Y mientras voy a ir buscando En el camino A ver si encuentro Un comerciante de ese Que me vendía Zafiro ¿Se acuerdan? El zafiro es muy difícil De encontrar El lingote de zafiro Vean Tan difícil es de encontrar Que no hemos encontrado Ninguno hasta ahorita Ni uno solo Si encuentro uno de esos Comerciantes Que me venden Los Los zafiros Podríamos Conseguir la espada Más poderosa Que creo tiene 17 de daño Bueno La espada más poderosa Que haya conseguido Hasta ahorita Esta tiene 14 Pero igual La pude haber hecho De jade Si no hice la de jade Es porque La de jade Necesita Necesita Zafiro Para poderla Completar Se pueden hacer Dos espadas Con eso No se si se los enseñe Pero si no Pues ahorita Les muestro Vamos a Híjole Se me hace que No me queda más Que sacar Toda la experiencia Que tengo Creo que si No me queda más Que sacarlo todo 31 de experiencia Vamos a poner Esta espada Por acá Retroceso Aspecto ignio Vamos a ponerle Aspecto ignio Vamos a ponerle Saqueo 3 Vamos a ponerle Durabilidad No me alcanza Para durabilidad Entonces vamos a Sacrificar uno De saqueo Para poderle Poner Durabilidad No se canceló A ver Eh Que dijimos Aspecto ignio 1 Durabilidad 3 A mi me interesa Más que dure Que cualquier otra cosa Mmm Creo que nada más Le voy a poder poner Saqueo 1 A ver Otra vez Aspecto ignio 1 Eh Durabilidad 3 Eh Saqueo 1 Pues saqueo 1 Ya que Preferible que tenga Unos cuantos A que no tenga nada Ahí está 20.25 De daño Esta espada Y ya tiene Todos los encantamientos Bueno Los más útiles Así que Mi espada De rosite Que me estuvo Acompañando Durante todo este tiempo Se acaba de ganar Un lugar En el pedestal De las armas Gracias espada Gracias Fuiste muy útil Durante todo este tiempo Muchas gracias Por tu cooperación Sigue participando Está hecho Está hecho El sigilo del aire Me hace inmortal Me hace poderoso Y con esto voy a buscar Al comerciante Puedo recorrer Las tierras Mucho más rápido Ese no es comerciante ¿Dónde estará el comerciante? Vamos a la aldea Sí Cuando mi esposa Me vea que llego volando Se va a enamorar Más de mí Va a decir Oh Me casé con un superhéroe Y yo le diré Esposa mía Te dejo Quiero el divorcio Ahora soy demasiado poderoso Como para estar casado Con alguien como tú Y entonces Ella va a llorar Va a ser todo el alguende Después de un mes La voy a encontrar Con un hombre Más poderoso que yo Voy a sentir celos Y voy a querer regresar con ella Y la historia de siempre ¿No? La misma historia De telenovela De siempre No veo comerciantes A ver Arriba de las montañas Vean Las montañas Me hacen los mandados Las montañas Me hacen todos los mandados Creo que es este Creo que es este ¿O son ninjas? No Estos son ninjas A ver Sí Estos tipos Son ninjas Ellos no son los que venden Las cosas Que yo quería De hecho creo que los que venden Esas cosas son como Verdecitos O algo así Parecen extraterrestres O algo por el estilo No estoy seguro Pero vamos Yo no pierdo la fe De encontrarlos Por aquí tienen que estar En algún lugar Por ahí veo a un hobby Que trata Creo que son estos Creo que son No Estos son enemigos Bueno Vamos a matarlos Creo que me dan Nivel de Se laggeó de pronto Creo que me dan Nivel de cazador No La verdad es que no No me dan Nada de nivel de cazador Me lleva ¿Tú me das nivel de cazador? No Tampoco Bueno Seguiremos volando Aunque Allí hay otros monos Igual también voy a matar a estos A todos A todos Vamos a matarlos Mira Allí hay unos ninjas Se están matando entre ellos Se matan entre ellos también No me necesitan a mí Entre ellos se matan Ve Ve Como caen todos Como hormigas Mueren todos Mueren todos No me alcanza Soy rápido Tengo un petro Que me da velocidad Bien Hasta aquí todo excelente Allí hay un chapulín Volador Allí hay un ninja El ninja no es el que estoy buscando Así que Seguiremos volando Fue un placer ayudarlo señor Ahora me tengo que retirar Como Matrix Me voy volando Nada 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 Aquí hay uno Aquí hay un tipo Un tipo extraño Hola señor ¿Qué vende? ¿Qué es esto? Fragmento Anima Stone ¿Y esto para qué sirve? A ver vamos a comprarle unos Tengo No traigo Lo dejé como siempre No puedo Lo mismo de siempre Dejo el dinero en la casa Y por muy duro que sea de creer Me pasa lo mismo en la vida real Siempre que ocupo efectivo Nunca traigo efectivo en la bolsa Así es como suele suceder Así son las cosas Y así serán por siempre Y siempre Por siempre Y siempre Comerciante Comerciante Tienes que estar por aquí En algún lugar Necesito el zafiro Necesito el zafiro El zafiro El zafiro Estos monos Ah por cierto Me preguntaban en los comentarios Que eran estas cosas Son como dinosaurios Dinosaurios de lechuga Yo les digo Yo les digo Dinosaurios de lechuga Porque cuando los matas Te dropean verduras Vean Te sueltan como que unas lechuguitas O no se que es eso No se si son lechuguitas Que son Cooked Arizaur Meat Carne de Arizaurio Bueno Comida de Arizaurio No Creo que A mi me parece mas como verdura Pero pues uno nunca sabe Puede que sea carne Que parece verdura Carne verde Guacala Imaginate que te sirviera una carne verde Vas a un restaurante Cinco estrellas Y la fregada Y pides un filetote de carne Y si te lo dan Pero es carne verde Te lo comerías Tu te lo comerías Acaso que son estos pumas Creo que son como pumas Se acuerdan que en Epsilon 1 Aparecían los portales Hacia las demás dimensiones Aparecían así De la nada Simplemente ibas caminando Y decías Oh mira un portal a tal lado Y un portal a tal lado Pues creo que aquí no Aquí en Epsilon 2 No aparecen los portales Tu los tienes que fabricar Así como lo estas escuchando Tu tienes que craftear los portales Bueno no craftearlos Sino Construirlos Para poder ir a las dimensiones Y para eso tienes que vencer A los respectivos mobs Que Que si están bastante complicados De derrotar No tengo el nivel suficiente Apenas soy nivel 14 Imagínense Soy nivel 14 Y para derrotar A esos mobs Necesito nivel 74 Creo o algo así Así que no se preocupen Que la serie de Epsilon Va a durar más Casi estoy seguro Que va a durar más Que Epsilon 1 Va a durar Más Que Epsilon 1 Comerciantes Nada por aquí Nada por acá Pero puedo explorar la zona A ver si encuentro algo de valor Algo de valor en los cielos Oye por cierto No nos hemos encontrado Ninguna dungeon flotante Están asesinando un perro No sé si se alcanza a escuchar Pero están asesinando un perro Oye veo algo ahí Veo algo ahí Algo fuerte No tú no Tú no Tú estás chiquito Tú no eres fuerte Allá Vi como un oso gigante No sé si ustedes lo vieron Este Este de aquí No pues ni tan fuerte Ni tan fuerte Me lo chute de un trancazo Qué buena espada Tengo una bola de nieve ¿Yo para qué la quiero? Cooked Yeti Meat Carne de Yeti Wow son Yetis Mira nada más Me encontré a unos Yetis Y sueltan como hielo Sueltan como hielo Y me congelarán O algo así Velocidad Lentitud Si te dan lentitud Como que te congelan Y hace que Eso hace que seas un poquito más lento Eh Hielo compacto No quiero Frosty Fur ¿Qué es esto? Sirve para craftear cosas Ok Me lo llevo Todo lo que sea para craftear cosas Me lo llevo Esto Voy a subir allá ¿Cómo? Volando Obviamente Obviamente Volando Son los poderes Que tengo que aprovechar Los poderes Que yo tengo que aprovechar A ver Vamos a sacar una miniatura De este bioma Una miniatura De este bioma Míralo Ese parece que está maldito ¿No? Ese oso parece como si estuviera maldito El Yeti Se le ve la cola Necesito que voltee Necesito que voltee para acá Pero nada más me está enseñando Mira este también Suelta carne Esa cosa Esa cosa es con la que no puedo pelear Porque para pelear contra ella Necesito nivel 74 De otra manera Es inmune a cualquier ataque Que yo le lance Así que No conviene pelear contra él Me va a matar Lo más seguro que me mata Así que Cuidado Hola Voltea a la cámara No, no quiere voltear Pues muérete ya Si no quieres voltear a la cámara Pues te mueres Fácil Fácil y sencillo Bueno, aquí ya se acabó todo Vámonos Ay, mira la dañó un flotante La dañó un flotante Ya la encontré La encontré Y veo cosas Veo más cosas flotantes Creo A ver, ¿qué tienen aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye Esos son los puercos reales ¡Wow! Vean Estos sí son puercos Son los puercos originales De Minecraft Y los otros No son los puercos Viscos Los puercos drogadictos Que siempre matamos Que no dropean carne ¿Por qué no dropean carne? Por eso Porque no son los Los originales De ¿Qué es esto? No manchen Asadas de madera De veras, Golem Es lo que está resguardando Con tanto celo A ver, vamos a ver Si hay algo más de valor Por aquí Ya empezó a nevar Que hay una cajita Una cajita La puedo abrir Porque el Golem me estorba Piedra No manches, señorelo Voy a matar de puro coraje ¿Cómo se le ocurre Estar poniendo piedra? Ahí ¿Mueres? Mueres Cáete Si no te mueres Cáete por lo menos A ver, aquí ¿Qué hay? Flechas Bueno Estas sí me las puedo llevar No es como que me hagan falta Pero Me caben en mi inventario No me estorban ¿Vieron eso? ¿Alguien se cayó? ¿Lo vieron? ¿Alguien se cayó? Las desventajas De vivir Tómala También se cayó ese Son las desventajas De vivir en una aldea flotante Que si te descuidas Te la partes Así de fácil Así de sencillo Tú mueres también Este no dropea carne No, este no Dice Erebon is appreciative Of your favor No sé quién es Erebor Pero gracias Este cofre ya lo exploré Creo que no Oigan, me dan permiso Trato de explorar ese cofre No tiene nada Méndigas semillas ¿En serio? ¿Son tan tacaños Que guardan esas cosas En sus cofres? Una silla de montar No la necesito Weapon case 2 Me lo llevo Cabezas Bueno, me las voy a llevar Así como que Para tenerlas de trofeo ¿No? Oh, catalizador de poder Mundano No sé para qué sirva Pero me lo llevo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se ocupa? Aquí ya vine Creo que aquí no he venido No, no he venido Venom shot No sé qué Cabeza de king purple Y más cabezas Cabezas Y más cabezas A ver, vamos a guardar Siempre dejo las cabezas Digo, ¿qué pasa si me las llevo Por una vez? Puedo ponerlas Como si fueran trofeos ¿No? Aunque no son trofeos En realidad Porque yo no las No maté a esos monos Muere, muere Y dame carnita Muere, muere Y dame carnita ¿Qué pasó? Lentitud Ok, te dan lentitud Estos monos Hola ¿Cómo te llamas? Ah no, soy hombre casado Soy hombre casado No debo, no debo Soy hombre casado Ya soy papa casado Vamos acá Arriba de las casas También hay Hay cofres Así que hay que buscarlos Hay que buscarlos Por aquí no hay Por aquí no hay Cofre Cofre Ahí hay uno Mírenlo Ahí hay uno Mírenlo Ahí voy Aquí estoy Bien Lengote Bloque de hierro Bien ¿Ven? Cosas buenas Cosas buenas Pasan a la gente buena Vamos Ya es el único cofre Que había en el techo O sea Es lo que Es lo de más valor ¿No? Por eso lo pusieron En el techo Ya, fuera de esto No tienen algo Que tenga más valor Ah no, aquí hay otro Oh, se la guía Se la guía muchísimo La nieve es la que hace Que se la guía Que se la guía demasiado ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, fuiste tú loco Fuiste tú loco Psicópata Tantas ganas Tenías de morirte Bien Me faltan cofres Por explorar Pero ahorita Por lo pronto Quiero Quiero sacar El arma de aquí Es más Lo vamos a hacer En la casa Antes de despedir El episodio Vámonos a la casa Pero Pero Otra vez Voy a guardar Voy a marcar Este waypoint Aldea Aldea Flotante Listo Waypoint Marcado Vámonos Ahora sí Rumbo a la casa Voy a tardar un rato Seguramente Pues no Nada de comerciantes Por los alrededores Así que Ni modo Nos vamos a regresar Vamos a descansar Vamos a activar Esta cosa Weapon case Segunda edición Todas las armas Todas las armas Que he sacado Estas Salieron De un Primera edición O sea Que aquí Puede salir Armas Todavía mejores Atentos Vamos a checarlo Antes De despedir El episodio Una Dos Tres Vamos 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 Algo bueno Algo bueno Algo bueno Un espado De 800 De daño Que es esto Faceblade Attack Damage 7.0 Una Una Taman Esto que No 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 me gusta Nada Digo Combina conmigo Pero pues no La verdad Ni para que ilusionarse Siete de daño Para eso mejor Me hago una de diamante Pues hombre Aunque Aunque quien sabe No cheque bien Si tiene algún efecto A ver Quality Perfecto Wow Segunda edición Espada segunda edición Eh Ah no Rari Eh Rareza Común Sé que no sirve para nada No Déjenlo ahí ya Que se pudra ese spam Bueno señores Hasta aquí voy a dejar Yo el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao Tengo que buscar Al tipo Que vende Los zafiros El tipo Que vende Los zafiros Y si yo subía Tier 3 Mi altar Y todo Para qué Todo para qué Para que al final No No sirvió de nada Al final Nada más Ocupaba el tier 2 Y ya Era todo Qué triste Qué triste Comerciantes Comerciantes Nada Nada Bicomerciantes Y ya No sirvió de nada No sirvió de nada